Vení, acompáñame Ya nos están esperando adentro Luisito ¿Cómo andas Luis? Todo tranquilo, perdón, entramos porque vimos que estaba abierto A tuya es una historia muy particular De operario a dueño Sí, sí, sí Bueno, nada, hace 7 años que iniciamos con mi hermano La verdad que se dio, qué sé yo, viste que a veces cuando justo a mí me habían echado de una empresa y bueno, nada, tenía una indemnización mi hermano estaba en este rubro ¿Y hace cuánto tiempo ya que están en este rubro? 7 años Bastante tiempo ya dentro de todo O sea, una empresa joven, para lo que es, bastante joven Sí, todo embalaje industrial O sea, todo para empresas Cinta de embalar, cartón corrugado Polietileno burruja, que es el de las pelotitas Son bien en rollos de 50 metros Cinta de papel Cinta frágil O sea, todo lo que es industrial para embalar Todo tipo de embalaje industrial Claro ¿Y cómo están las ventas hoy? Porque tu principal cliente son las empresas Al cuanto ¿Cómo está la venta? Sí Lo bueno que tiene el streak que abarcamos, no sé, no te puedo decir porcentaje pero como el 90% de los rubros O sea, hay una variedad que todos se embalan mucho o poco pero igual se notó la baja Te puedo decir que este mes dentro de lo que pasó fue bueno pero se resintió, ponele Más de un 30% no se había bajado Y aparte también en las bajas todos empezamos a bajar el precio entonces como que la competencia cada vez es peor Por ahí el que te compra con el ojo cerrado ahora pregunta Entonces Che, y vamos para el fondo vamos a ver un poco dónde está el ruido de dónde viene el ruido qué es lo que están haciendo Claro, claro, tal cual ¿Cuántos empleados hay? Somos 5 7 7 con mi hermano y yo pero bueno, después son 5 ¿Y acá los muchachos qué están haciendo? No, acá está la parte de fraccionamiento del stretch Las bobinas las hacemos en otro lado y acá estamos en la parte que fraccionamos ¿Cómo andás maestro? ¿Todo bien? Yo soy Tommy, ¿cómo es tu nombre? Iván ¿Iván, es difícil de operar la máquina? No, además lo primero ponele que sí hasta que le agarre la mano ya cuando le agarraste la mano es una boludo Para los que en comentarios me dicen Tommy agarra la pala Tommy agarra la pala acá estoy gente vine a laburar miren, presten atención y escuchen Bueno, entonces ¿qué vamos a hacer ahora? Tirada de la palanca para despegar el rollo ¿Para acá? Sí Vienes sola Con esta para adentro ¿Para adentro? Sí, para adentro Opa Ahí está, porque le voy a pegar el rollo ¿Así para adelante? Y ahí con el cúter Y ahí con el cúter Ah, este que está acá ¿Y dónde lo cortas? Acá ¿Por acá? Ahí Ahí está Y ahí le mandás Ah, le ponés para que gire hasta allá Ahí no Ahí clic Botón rojo Botón rojo Pimba Adentro Si sos fabricante O estás relacionado Con el sector industrial Esta información te interesa La industria argentina Fabrica y produce Gran cantidad de productos Pero ¿hay manera de saber Dónde encontrar estos productos? ¿Cómo hacen estas fábricas Para darse a conocer Y captar nuevos clientes? Conociendo esta necesidad Nació McQueen Una plataforma online Creada para el sector De la industria y comercio Pensada en mejorar Y optimizar La comercialización De sus productos Y servicios Publicando en McQueen Las empresas pueden realizar ventas Directamente desde sus establecimientos Sin intermediarios Ni comisiones Logrando así Mejorar su posicionamiento En el mercado Bajo su propia firma comercial No importa el tamaño De tu negocio Nuestra meta Es darte a conocer Suscribite ahora Y potencia tus ventas McQueen Fortaleciendo el desarrollo De la industria nacional Y el de Boca Pará Este es el que más labura En todas las fábricas El único que está chivado Mirá ¿Qué hace maestro? Todo bien ¿Cómo es tu nombre? Pablo Pablito va llevando las cajas Esto no pesa nada Pablito No, no pesa nada ¿Por qué estás tan chivado? ¿Qué estuviste haciendo? Estaba en la máquina Recién agarró la máquina Ah, está bien Estaba laburando en serio Bueno, mandale viejito No te molesto Para la foto, Iván Para la foto Agarró nomás Todo familiar De mi sobrino Ah, de mi sobrino O sea, es una empresa Que en su gran mayoría Es un amigo Y en la oficina Somos tres Vení, alejémonos Un poco de quilombo Amigo, compañero De arriba es amigo Y ex compañero de colegio Ah, mirá O sea, es todo un núcleo Muy íntimo Sí, sí, sí Sí, tal cual ¿Y esta la fabrican acá también? ¿La Ferrari? La Ferrari Mi nene Está guardada ahí Ojo la FIP Que te va a venir A investigar la FIP La Ferrari ¿Qué le decís a los emprendentes? A la gente que está con ganas de emprender Está analizando Sí Y dice, bueno ¿Me mando o no me mando? ¿Qué le dirías vos? No hay que tener miedo O sea, nunca hay que tener miedo Yo creo que igual a la Argentina Tampoco me quiero hacer el huevo Pero es bastante complicado Con la instabilidad que tiene No sé Yo no me olvido Cuando Macri pasó de 45 a 60 pesos O sea, uno dice 15 pesos No, es un 30% de evaluación O sea, justo habíamos comprado mercadería Me la querían refacturar un 30% más O sea, le lloramos al gerente No me matás O sea, no me fundía Pero hoy se bajaba a 5 escalones Y la verdad que hablando Dijo, bueno, está bien Te lo voy a respetar Y ahora de vuelta No, ahora Perdí un montón de plata Es como todos igual Cuando devaluó Y hoy en particular ¿Cuál sentís vos que es la mayor dificultad Que tienen las pymes en Argentina? Y nada Y la inestabilidad La inestabilidad Ponele, ahora están bajando los precios Ponele Todos nos estoqueamos Cuando te estoqueaste caro Y ahora empiezan a bajar O sea, por lo menos en este rubro Bajó, está bajando el plástico Obviamente nosotros bajamos los precios No es que lo digo Porque todos estamos bajando los precios Pero siempre hay algo Si no sube, baja O sea, no es que está bajando el dólar No, está bajando en dólares la materia prima Pero también es un problema O sea, que vos te estoqueaste caro Y tenés que vender más barato Y bueno, nada Si no te la jugás, podés salir mal Sí, pero bueno, nada Siempre creo que hay que arriesgar ¿Y un consejo para esos emprendedores Que se van a arriesgar? No, o sea No, no hay que tener miedo Cero, cero O sea, miedo tenés Pero... Porque no La dudás, pero no Pero no El entorno también ayuda Porque, ¿sabes? Yo no Yo tengo un buen entorno De que cuento y te dices Sí, juega Entonces a veces Es como un combo de todo Yo me quedé pensando Me quedé pensando en algo En cómo fue la génesis Sí De esta historia Digo, de De pasar De lunes a viernes Ir a una fábrica Sí A decir No, pará El que abre la fábrica A la mañana El dueño de la fábrica El que pone la mañana Puedo ser yo ¿Cómo se te ocurrió? Digamos ¿Cómo te nació esa idea? No, no Yo Por lo pronto Por nosotros Es como que pasó El tren Y nos subimos O sea, se dio que a mí me echaron Y tenía una plata O sea Para iniciar Y... Bueno, pero hay que jugársela Digo No, no Hay un montón de gente Que va a estar mero Que por ahí quiere Miedo tuve O sea, miedo tuve O sea, imagínate Yo perdía O sea, no por el hecho De ir a la vuelo a una fábrica No, de ir a la vuelo a una fábrica Sin indemnización A veces sale bien Y bueno, salió bien Pero sale bien con esfuerzo Igual, no hay que sale bien Porque uno no... Obvio Te la jugaste Te rompiste el culo Y salió bien Claro Y aparte tampoco O sea, no volábamos No sé ¿Cómo decirte? O sea, nosotros vivimos igual Siempre O sea, normal Te felicito, loco Realmente Por lo que has hecho Y porque además también No solo tenés vos ahora Un trabajo distinto Mejor al que tenías Sino que además también Tuviste la posibilidad De incluir dentro De ese nuevo laburo A todas estas personas Que te acompañan Que son parte de la empresa No, sí Aparte Lo que podamos ayudar Para que ellos vengan Y no gasten nada Mientras se pueda Se va a hacer siempre ¿Cómo es la comercialización De estos productos? ¿Cómo llegan los clientes A contactarte A estar en contacto con vos A poder pedirte los productos? ¿Cómo llegan? Bueno, ahora por suerte Creo que estamos A veces ya Muchos me llegan Y me recomiendo Uno de compra Por suerte Pero no Igual nosotros tenemos Dos páginas de internet Páginas de facebook De instagram O sea Hago publicidad En todos lados O publicidad En todos lados Y después no Igual Llamo O sea Acá está la muestra La gente Con esfuerzo Y dedicación Se puede Claro, no Sí, tal cual Tal cual Así que bueno Gracias querido Gracias a vos Gracias a George Así que bueno Ojalá Ojalá crezcan Y ustedes también Sobre todo Y la gente La gente que te quiera contactar Le vamos a dejar también acá abajo Todas las páginas web El número de contacto Y todo también Para que ya directamente Te llamen a vos Claro Buenísimo Buenísimo En Cantacal Lo vamos a recibir bien Le vamos a dar un café Como a todo Así que nada Gracias a ustedes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!